Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde rinsas y sonrisas estarán siempre presentes Digo, siente que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sonrisas se convertirá Suscribite al canal de Luf Deja de hacer spam Uy What's up? ¿Qué pasó? Estamos acá en Planta vs. Zombies Finalmente después de tanto tiempo que estuve sin jugarlo Vamos a jugar de vuelta Seguramente muchos me van a pedir que juegue Planta vs. Zombies 2 Que salió hace poco Pero lamentablemente no está para PC Y no se gaste en el comentario boludo Si yo lo tengo para PC Mentira y dejen de ver esos comentarios y pensar Si lo escribió así debe ser cierto Y ponerle like No, no está para PC Y anunciaron que no va a salir para PC Pero en un futuro me voy a comprar las consolas Cualquiera, no sé cuál Tampoco sé para cuál consola está Así que vamos a ver después Y capaz que lo traiga el canal Vamos a ver qué onda en el futuro Tenga paciencia Vamos a ver, tranquilo, tranquilo, tranquilo Una cosa segura Pero igualmente Vamos a seguir cumpliendo vs. Zombies Me lo quiero terminar Así que comencemos Hace banda que no juego Así que cuál era lo que yo me elegí Me elegí a este, me elegí a este Estamos de noche Así que iniciatamos este 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 que come tumbas Para los soles más grandes Obviamente Estos son al pedo O sea, están buenos Depende de la estrategia de cada uno Pero mi estrategia no los utilizo No los requiere No los necesito No los quiero Pero qué me gusta A ver Qué, qué, qué Este estaría bien Sí Aunque este también De igual No los juguemos así A ver si podemos Uy, mira todos los tumbetes necesarios Sí o sí Empezamos a poner este Y empezamos a poner Este acá Vamos 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 Sol Adivina, adivinador Nuevamente la cámara de mierda Se me había quedado sin batería Y lo tengo que cargar hasta recién Pero cuánto tiempo Estuvo una banda de tiempo Para cargarse En fin Back to game Y empecemos Sigamos ¿Dónde lo dejamos? Uy, uy, uy Rápido, rápido, rápido Tenemos que poner los honguitos Y van a empezar a venir los bichos Y hay un montón de tumbas Eso me va a joder una banda Cuando empiezan a salir 10 millones de bichos Va a matar hasta las manos Pero poné, poné Siempre me olvido Me concentro mirándolo a este Cuando ¿Por qué lo puse ahí Cuando lo tienes que poner ahí, no? No importa Ya lo va a matar así Directamente así Lo hubiera dejado acá Dame sol Necesito mucho sol Ya se muere, ya se muere Ya se muere No me lo vas a comer No me lo vas a comer No lo vas a comer No lo Bien, no lo toco Bien 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 Ponemos este acá Hay muchas lápidas Y cuando empiezan las oleadas Me van a joder mucho Así que tengo esta cosita Y voy a tener que empezar A remover muchas tumbas Y también tengo que poner Muchos honguitos Ahora toda velocidad Voy a estar pendiente Todo el tiempo de este Todo el tiempo pendiente De este Y de los soles Voy a poner este Ya que estamos Vamos a poner este Aunque el pedo Si total Espero un rato Y esto ya se convierte En... Bueno, mejor sí Si se puede, sí No hay que desaprovechar Nada ¿Ves? Así, así ¡Oh, cagamos! Papita, papita Una papita necesito Listo Ah, y también necesito Romper este Cosa mierda de acá Que rompe las bolas Dame Y ahí está Necesario Hacemos así Hacemos así La put Dale, dale, dale No, no, a ver, para Necesito otra papita Otra papita Rápidamente Otra papita Acá ¡Dale! ¡Dale, papita! ¡Papita! ¡Uh! Vamos a sacar Esta acá Esta acá Esta acá Esta acá Comamos lápidas Ahí comí todas las lápidas Posibles Uy, ese ahí Aprovechemos y dejamos Esa acá Que ya está cargado Del todo Comamos esta otra lápida No, esto ya me cago Me cago Me cago Rápido, rápido Bien Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Papita acá Bien, yo voy a empezar A poner Por ejemplo Acá saco este Y pongo a este Bien, ya estamos Ya estamos Ya está Ya está Ya está Ya está todo bien Vamos a sacar Lápidas Y comer Todos Las lápidas A ver, para Vamos a poner este acá A toda velocidad Comamos esta lápida También Vamos que se puede Vamos que se puede Dale que necesito Sol, sol Necesito sol Para poner este Bien Pongamos este acá Bien Vamos a poner Ya que estamos Una papita acá Dame sol Dame sol Vamos a comer tumbas Mierda No estoy preparado Necesito más Necesito más Héctor Héctor me está hablando Ahora estoy jugando Pará No No Comamos lápidas Yo sé Que tú puedes Chico Bien 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 Estamos Estamos En buenas manos Ponemos esta acá Y esta acá Bien Ya estoy Mucho más tranquilo Ya estoy muchísimo Más tranquilo Ya están todos Crecidos Voy agarrando Moneditas Vamos a comer Estas lápidas Necesitaría Rápidamente Más De Mierda No, no quiero Mierda De estos Por ejemplo Acá voy a poner Una de estas Y Vamos a comer Todas las lápidas Todas las lápidas Porque si no Aparecen Y me joden Básicamente Ponemos esta acá Oh Monedita Papita No es una nuez Es una papita Papita Y bueno La última lápida Y ya que estamos Chau A ver Monedita Ey ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? Yo puse Papita Yo puse papita Es magia Morite La idea Que estamos Ponemos este De congelar Acá Ponemos otra papita Acá No quiero sacar nada Me concentra Esto Ya no hay lápidas Ya no me tengo Que preocupar Por ese Aprovechamos Y ponemos Acá Vamos Vamos Que se puede Vamos Que estamos Estamos al borde De la victoria Ahorita Lo congelo Así que Esta joya Vamos poniendo Esto Total No perdemos Nada Bien Bien Ponemos esta Acá Porque si Ponemos esta Acá Porque si Dejad De comer Mi papita Papita Necesito Más Necesito De esos Este Lo pongo Acá Por ejemplo Y voy a hacer Así Uno De estos Y dos De este En cada lado Eso va a ser Mi estrategia Acá por ejemplo Pongo este Y bueno Ya que estamos Pongamos estos Total Algo De daño Hace Perdón Un poquitito Tierra de loco Vamos Este Lo mandamos Acá Ponemos Otra papita Acá Estamos llenos De papita Si ahora estoy Estoy tramado Con las papitas Ahora Mejor no Me tomas papita Mejor Vamos Vamos Eh Ah y acá Si viene un asalto Me cago Bueno Pero no hay lápidas Eso es positivo Ponemos Esta acá Hay papitas Por todo lado No pueden Encontrar Mis papitas ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? Hay muchas papitas Ay Qué pena Hay muchas papitas Me la comieron Una papita Me mandaron Otro mensaje ¿Qué pasa? No pueden ir Con tanta papita Ahí ya está ¡Bien! No había mis axilas No me voy a poner A depilar Eso de chica Next level A ver What the fuck? Eh Este 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 Y este Y este Sí 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 Lex Rock Mierda Ah no hay tantas Empezamos poniendo Este Este Vamos rápido Vamos Dame Dame sol Dame sol Dame sol Dame sol Dame sol Dame Dame sol Gracias Mierda Dame sol Dame sol Dame sol Y te doy esto Esto es Pura estrategia Vamos Uy Me olvidé Ponemos ahí Y sol Voy a estar siempre pendiente de este Y de los soles Esto es Mirar Esto y soles Esto y soles Esto y soles Sol Esto y soles Y por ahí me distraigo Mirando pelotudes Esto y soles Esto y soles Todo el tiempo Todo el tiempo La razón es que me distraigo Porque estoy comentando Tengo que también estar pendiente de la cámara Pendiente de esto Aquí y de lo otro Me voy a manejar cerca Porque estoy un poquito Espignado No 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 me distraje Me distraje Ven chicos Que les dije A ver Sol Dame 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 Ahí está Este acá Vamos Ponemos este acá Ese ahí Este acá Vamos bien Vamos bastante bien Este y soles Este y soles Bueno este no son soles Pero dan soles Así que si soles Y bueno y este Y Acá ponemos este Y ponemos este Y ponemos este Ponemos este Acá está Está muy solitario acá 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 le ponemos una papita Una papita acá A este 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 Bien Ahora si Estoy mucho más concentrado que antes Que les parece Correte Estoy lleno de cosas Acá Estás bien concentrado Bien 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 Lo dejo por acá Oh estoy mucho más cómoda Así vamos Vamos empezar a sacar No 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 sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mamá No No Papita Me traumé por un segundo No Pero Congélate Congélate What the fuck? ¿Qué hago? ¿Cómo mato esto? Matalo No No Me estoy desconcentrando Todo el tiempo Todo el tiempo Tranquilo 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 Empecé a poner esto Acá Acá Bien Papita Papita Ahí Tranquilo Que en cualquier momento Vuelve Saquemos lápida Pero No había lápida ¿Por qué estaba eso? Ponemos esto acá Necesito papitas Aprovechemos y saquemos lápida Esta de acá Por ejemplo Vamos 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 Ponemos Esto Acá Acá Por ejemplo No 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 lo mate rápido Porque se viene la oleada ahora Y No estoy preparado No No se viene la oleada Menos mal Vamos a poner esto acá Vamos a comerlo Ahora me voy a hacer ¡No! ¡Puto! ¡Me comió la planta! Morite A ver Ponemos Ponemos este acá Un sol Un sol Muéranse A ver Ponemos una acá Acá Rápido 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 Estoy nervioso Necesito otra papita Una papita acá Y necesito sacar Esta lápida Acá hay dos Hay que mejor sacar Una de esas ahí ¡No! ¡Cagué! Ahora no Eso no Necesito papita Dale Dale David David Estoy desconcentrado Porque Son muchos bichos Muere 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 Pon esta acá Necesito papita 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 Acá Dale Papita Bien Ay No No Mamá Acá Eso estuvo cerca Fue épico Y bueno Espero que les haya gustado Planta vs. Zombie Uy Hizo un ruido Y nos vemos en el siguiente episodio Ponle like Si creen que siga subiendo Planta vs. Zombie Y nos vemos en la próxima Que hongo más malvado Chico ¿Qué hace? Mmm Destroy No le dejan No creo utilizarlos nunca Porque los que tengo siempre Son como los más primordiales Pero igual Nos vemos Están bonitos Y vamos a ver Capaz alguna partida Que los utilice Adiós chicos Si el video te gustó Te agradeces Si dejas manito arriba Porque ayuda a crecer Y saber que video Subir más a menudo Gracias a antemano Saludo a todo el mundo